Todos los habitantes del pueblo se reunieron en la plaza central. El jefe de los bomberos dijo, esto ya no puede seguir así. Es cierto, lo respaldó el boticario, debemos tirar la muralla y correr a todo lo que dé a nuestros pies. Yo empecé a leer muy tarde, como a los 16 años, y fue tan la pasión que me causó esa primera lectura, Crimen y castigo de Dostoyevsky, que me dediqué a leer, me convertí en un lector de tiempo completo, y esa lectura, al cabo de un par de años, me llevó a la escritura, a intentar escribirlo. Y me costó tiempo saber que yo podía ser escritor. Daba cocos en las cabezas de los niños, asestaba puntapiés a las viejitas, daba piquetes de ojos a los generales del ejército y reglazos en las manos de los policías. Ese soy yo. Poco a poco, conforme yo me enfrentaba con la lectura de estos cuentos míos a distintos grupos de niños, me di cuenta que yo tenía cierta vena para poder llegar a un público infantil. Este cuento lo escribí porque yo tenía una vecina que era horrible, espantosa. Y dije, para vengarme de ella, le voy a escribir su cuento. No solamente un niño, cualquiera que quiera ser escritor, antes de enfrentarse con la pluma, creo que la lectura es el principal motor que puede impulsar a alguien a escribir. Y aquí termina el cuento. Y nada más. Aplausos. Aplausos.